¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y noventas Las de hoy Románticas Y noventas, por favor, no puedo amarte Norteñas Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Duranguenses Eres divina, divina, divina Salsa Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Merengue Baladas Yo no me doy por vencido Yo quiero mundo contigo Banda Y hasta rolas para practicar el inglés Dedícaselas a ellos Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Esas canciones para doloridos De qué manera te olvido Para doloridas Es un grandecio Un estúpido engreído Para abandonados Quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame Para esas niñas presas Para llevarlas de esta esquina Aquí mandan las divinas Para los peques Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Y mucho más Porque lo importante no es saber cantar Sino divertirse Producción Escofil Grabación de eventos Renta de plasmas Karaoke Audio Y lo más importante La fiesta la hacemos todos Producción Escofil Siempre a la vanguardia Siempre a la altura De los mejores eventos